Romina de Gran Hermano basureó a Ángel Brito tras negarse a ir a Lam. Se escapó, prefiero evitar la confrontación y abordar temas álgidos y sensibles. Tras su eyección de Gran Hermano, Romina debía cumplir con el raid mediático, que incluye una visita al piso de Lam. Como llevaron a cabo todos los eliminados del reality, pero se bajó a último momento. La ex legisladora optó por esquivar la charla con Ángel de Brito, y sus angelitas. Probablemente para no transitar por las investigaciones del programa sobre su causa por presunto enriquecimiento ilícito. El Ciclo de América desarrolló una ponencia de las averiguaciones judiciales. Algo fastidioso por esa renuncia, el afamado, y prestigioso, animador miró a cámara para contarle a su público lo que aconteció con la ex legisladora. Romina Urig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a Lam, arrancó. Luego añadió más detalles de toda la negociación trunca, nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Ella salió de la casa, participó el martes y miércoles en el debate, hoy estuvo con Vero Lozano. No sé si estuvo en algún programa más, y esta semana tiene la recorrida mediática que hacen todos habitualmente. Eso activó las especulaciones sobre las razones que impulsaron a Urig a evadir su entrevista en el piso de Lam. Hasta que el cronista del ciclo la encontró en la calle y la abordó, así se configuró una ironía algo hiriente de la nacida de Moreno para con Ángel y el programa. Romina lanzó una serie de declaraciones singulares y exclamó sobre el periodista, Si me invitan, voy. Ángel se llama, no. Ángelito es. Es el morocho, el de pelo negro. Sí. Ángel de Brito y sus anangelitas son, no. Sí Ángelito, si me invitas, voy.